¡Los talentosos del chamamé! ¡Los hinchas de River Cuarto Sol! ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¿Y dónde están las chicas solteras? A ver, los que se han venido escapando del marido ¿Dónde están los changos solteros que buscan un amor? A ver, esta noche nosotros les vamos a presentar nuestro show contento de poder llegar por primera vez ¿Dónde están los santiagueños? A ver ¿Dónde están mi gente? ¿Qué son? ¿Cuándo suena el sapuca? ¿Y ustedes? ¡Suenan esta melodía, maestro! ¡Fóndale! ¡Fóndale! Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a todos, bienvenidos Vamos a comenzar a bailar Y vamos a comenzar a cantar arriba, dale Y le cantamos Le cantamos a la santa Perdón, amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores ¡Cantamos! Que aunque esa noche con él A ver, aquí Con él estabas Y me enterabas Sin condiciones ¡Ustedes, a ver! ¡Ve, llena! No lo voy a negar Yo quisiera ser Y estar en su lugar Solo cierra mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vale! A decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser en su vida ¡Fuerte, fuerte! Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida. Señor, solamente quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Para decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser tuyo, un pedacito de mía. Pero igual dejalo así Dejaré, yo pensaba, yo pensaba llevarte al infinito corazón Pero dejalo así nomás Y seguimos, y seguimos, cuando nos enamoramos, seguimos, vamos Y seguimos bailando, seguimos bailando ¡Oh, cuantos amenazados, los coreanos del sol! ¡Ya se lanzaron los claros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, la gente va a llegar a bajar el cielo! ¡Eso! La gente de los años, gente que se tiene en el lugar ¡Eso! Departamento Figueroa ¡Vamos, la gente se mira en el lugar! ¡Vamos, departamento Moreno! ¡Sigue la coerciera! ¡Me escuchamos esta canción con ustedes! ¡Gracias, cuantos amenazados! ¡Gracias! ¡Salve, amigo! ¡Salve, amigo! ¡Salve, amigo! ¡Salve, amigo! ¡Un poco más lucha, hombre! ¡Vamos, departamento! ¡Para todos los jóvenes! ¡Vaya, madre, un saludo! ¡Gracias, buenas, buenas horas! ¡Vamos, salve! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!! contentísimo de poder llegar a este lugar, gracias por el calor que nos brindan en cada escenario que vamos llevando a nuestra música quiero ver las maritas arriba, los hinchas del river, y los hinchas de boca eso es lindo che, cuantos enamorados hay en esta noche, a ver, las maritas arriba y cuantos son los solteros y las solteras son bastante hay bastante, esta noche hay que enamorarse chicas y chicos, está permitido esta noche, todo bueno, gracias a la gente del bandera de Santiago por dar la posibilidad de venir a estar en este lugar a nuestro representante, a nuestro amigo Félix Acosta, que nos ha traído a este lugar allá la gente de Bandera Bacá, el amigo Sergio que ha cumplido dos años y ya han seguido la bolsa cantares, feliz cumpleaños un saludo a toda la familia, a toda la familia Zoya, a la familia Lomo que también está aquí haciendo el avante y a toda la familia hola señorita, el saludo grande que está haciendo el avante, muchísimas gracias nosotros por primera vez llegamos Nerio, contentísimo la verdad muchas gracias a nuestro amigo Félix Acosta por siempre recibirlos che, cada vez que llegamos nosotros a la provincia de Buenos Aires maestro bueno ahí estamos con los saluditos Sergio Arias, ya se vienen más canciones de amor en esta noche para la gente Chacarita maestro, para Gastoncito mira la gente Machajuel Bancina, saludo grande che para mi amiga Sole, Sergio maestro, para usted mi hermana para Sandra, para Sandra debe ser, para usted Sandra, para usted saludo grande eh bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a seguirse, tenemos un compromiso más que con Línea Río bueno señor, vamos a tener la niñez en el terreno, que estamos preparando para nuestro próximo material para todos ustedes, quiero que me acompañen con unas palmas si se supone que ya te olvide que los de los ojos ya descansan ¡Fuerte! Dime que hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás ¡Y ahora! ¡El que más usa boca ya es un aburridor! ¡Ay! ¡Ay, ahora para ser pseudomonas! ¡Oh, mamá! ¡Ay, ahora para ser equipo! ¡Cuáles son mis farma que WiFi! ¡Nas publzadas! ¡Ay, cuáles son mis cardíals! ¡Es mal. Dime que rojo un tronco a ti, está crouch, de adelanteya ¡Oh, mamá! ¡Andaⅹ WEL separation! Se pido a Dios que me desarma Y antes de llego se anheló con el carnal Me dijo todo se para, todo se para Yo por lo contrario casi tengo el alma Al cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Yo en tus recuerdos mataba Pero uno me mata Yo en tus recuerdos mataba Y bailamos, bailamos ese rondo maestro Como tiene que ser Y les seguimos cantando el rey Y por lo contrario casi tengo el alma Tratando de vivir sin sentir nada Traté de negociarlo con el carnal Me dijo todo se para, todo se para Yo por lo contrario casi tengo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Pero yo en tus recuerdos mataba Pero uno no me mata Ayer la mirada Vente a Dios Por lo contrario, no me mata Y lo dejé la mirada Para un cristiano muy capaz ¡V shelves atendidos! ¡Y cantamos! 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 ¡Y cantamos!